Hola a todos, mi nombre es Genesis y por fin, por fin vienen a ver esta carita que hace tiempo que no la veían Sorry si te asusté, ¿verdad? Esto, bueno, este video es súper rápido, además tengo hasta el micrófono en la mano Porque me lo han estado pidiendo, no he tenido tiempo, de verdad, discúlpenme Estoy con lo del negocio, que by the way, anunció no pagado, The Tropic Craft, Facebook, Instagram Esto, y nada, cuéntale algo corto, lo que quieren saber, fácil Están viendo este video en YouTube, porque va a ser un video un poquito extenso, aunque rápido extenso Pero estoy haciendo en YouTube porque se me sube más rápido que en Facebook Nada, querían hablar qué pasó con Monat Hoy les voy a contar, ¿verdad? Todo, en resumido, pero todo Me han estado diciendo, Genesis, qué pasó, porque desde que pusiste tu último post El famoso post de la discordia, porque así lo bautizamos, el post de la discordia Que es este que está aquí Ay, Dios mío Miren eso, o sea Luego de ese post, yo no volví a subir más videos de mi cabello Y me estaban preguntando, ¿tú los estás usando? ¿O los dejaste luego que dijiste eso? Pues nada, la verdad es que si yo los sigo usando Hasta hoy Yo grabé cuatro, cinco videos, perdón Grabé cinco videos, pero nunca los subí Yo sí grabé videos, los edité, pero nunca los subí ¿Por qué no los subí? Sí había subido videos de lo que eran de la piel y cosas, pero no del pelo Y la razón por la que no la subí era porque pues no me sentía bien No me sentía a gusto con mi cabello No quería que ustedes vieran eso El pelo se me puso peor que la foto Me salió mucha más caspa Y en uno de esos videos yo comento que ya casi yo no me atrevía a salir al público Si no era con gorra Porque era tanta caspa que parecía que tenía un piojero ahí Esto Y pues la verdad no me sentía bien Lloré, sufrí Y pues, ¿qué les puedo decir? Nada, hoy les estoy dando la cara por fin Este, y les vengo a contar Pues la verdad han pasado casi cuatro meses Bueno, ya cuatro meses Esto, creo que en estos días se cumplieron los cuatro meses Y La realidad es que pues ya estoy cansada No los quiero seguir usando Para serles sincera No los quiero seguir usando Pero a la misma vez como que Ay, todavía me quedé un montón de productos Me salió tan caro Como que Maybe los uso hasta que se acaben Cuando se acaben pues ya no compro más Todavía estoy indecisa Esto, no sé qué hacer Pero la verdad es que pues miren Yo me lavé el pelo antes de grabar este video Y miren que grasoso se ve El pelo se me ha vuelto grasoso Que mi pelo era seco Se me ha vuelto grasoso No entiendo Es como que un sub y baja Un rollercoaster Que estoy Pero un rollercoaster de emociones Y procesos que no Quizás yo no los puedo entender Y no me gusta En resumida cuenta No me gustó los productos O sea, los del pelo Los de la piel, sí Eso sí, tengo que recalcar El aceite me encanta Y el de las pestañas Fabuloso, me encantó Otra cosa que tengo que contarles Es que yo iba a comprar O sea, iba a comprar Un shampoo, un acondicionador Y lo que es el aceite Que vale 100 dólares Lo iba a comprar Pero me salía mucho más barato Comprando lo que era el paquete De Market Partner Y me traía mucho más producto Pues lo hice Entré como quien dice a la compañía Este, por eso tengo El de las pestañas Y tengo el de las puntas El blowout, todo Pero el blowout no me gustó Me deja freeze El pelo se me esponja Para nada me gustó el blowout Este, el de las puntas Más o menos El de las pestañas Me encantó Y el dry shampoo Creo que me vino también Si no me equivoco Y pues Está cool El dry shampoo está cool Especialmente cuando hago ejercicio Y estoy sudada Y ya Pero Quise darle como que Un chance A ver si La compañía funcionaba Tuve la oportunidad De vender Pero me di cuenta Que yo vendía 300 dólares Y me ganaba 18 dólares Y era como que Ajá Yo Estoy aquí Dándole chavo A esta gente Y esta gente Esto es lo que me paga Y la gente Que esté En Monat Van a decir Como que Nina Pero eso son Las primeras Cuando tú haces mucho Te dan bono Etcétera Yo Realmente Estamos en tiempos difíciles Para yo primero que nada Estar ofreciendo Shampoos Es tan caro Yo no sirvo para eso Y yo soy una persona Que recuerden esto siempre Yo soy una persona Que creo Que si yo me voy a matar ¿Verdad? Si yo me voy a dedicar A full A promocionar algo Este A darle énfasis A algo Pues para poder Para vender Vamos a decirlo así Este Yo lo haría Con mi propio negocio No para hacer O sea para hacerme rica Yo no hacer rico A otras personas ¿Verdad? Es mi Es mi mentalidad Es mi pensamiento Es mi opinión Y mi experiencia Esto Si yo me voy a matar 24-7 En lo que es Social media Posteando Anunciando Yo lo hago para mí Yo sé que muchos No lo saben Pero yo tengo 8 páginas de Facebook Este Que manejo Tengo un grupo Que tiene 800 y pico De De miembros Yo manejo ese grupo No se los digo Porque es un grupo Privado Y es de acá De la base Eso no tiene nada Que ver con un negocio Esto Como les dije 8 páginas En Facebook Un grupo Con 800 personas En Instagram Tengo 4 páginas Tengo la Lo que es la De los perros La mía Personal La mía Yo les digo La artística Pero es que yo no soy artista Pero ustedes entienden Que es la que hago Todas las cosas Las entrevistas Que han visto Etcétera Más Este Ajá Esa Y cuál es la otra Ah y entonces La de Tropecraft Que es lo nuevo Lo de las pantallas Los bases Etcétera Este Más Tengo el podcast Que está súper abandonado Y Youtube Y que puedo Que les puedo decir Yo estoy a full Y si yo me voy a dedicar A todas estas cosas Yo lo hago para mí Para generar dinero Para mí No para ser rico A otros Así que Verdad Si usted está en monato Ustedes Vende Duro De verdad Que ahora sí puedo decir Que duro Te admiro Porque no es fácil O sea Yo No es fácil En estos tiempos Verdad Que estábamos pasando Tantas cosas Uno venderle Un champú tan caro A una persona Y conseguir mucha gente La mayoría de la gente Te va a decir No por el precio Pero pues nada Sigo mirando para todos lados Y no miro para la cámara Sorry Ya como que se me olvidó Todo esto De tanto tiempo Que no lo he hecho Nada Esa es mi experiencia Con lo que fue Monat Como les dije Ya está casi en su final Ya no quiero Pues saber De lo que es la compañía Este La verdad pues No me funciona No me funciona Este A ti sí A los demás Pues que sí Pero a mí No me funciona Y pues no quiero Como que seguir Y entonces Lo que he notado Y lo que siento Es que Monat Es igualito que iPhone Amén Que Apple Es como que Ok Vamos a darte el champú Y el acondicionador Ah pero tienes que usar Mascarillas O tienes que comprarte La mascarilla Y es carísimo Ok Lo usa Ay te salió Caspap Te tienes que comprar El aceite Ahí tienes que volver A comprar el aceite Ay ahora lo tienen grasoso Pues ahora te tienes que comprar Los champús Que son los Que son estos que están aquí Que fue los que compré Este que está aquí Este Tienes que comprarte Esos champús Porque esos son Para quitarte la grasa What's next What's next Que va a pasar después Con mi pelo Que me van a decir Ah te tienes que comprar Este Entonces al final de cuentas Tienes que comprar todo Y el pelo te sigue cambiando Cambiando para Es como los teléfonos Es como Apple Apple viene Te vende un teléfono Que tienes que poner El audífono Y el cargador En el mismo roto Con un propósito ¿Por qué? Porque entonces Tú te vas a enfocinar Pero entonces te tiran los AirPods Entonces tú dices Ah está más fácil Porque entonces Mientras cargo el teléfono Me pongo los AirPods Y listo Pues los compras Luego que los compras Adivinan qué Les tiran un cable Para los AirPods Para que no te Para que no se te pierdan Entonces Pues es lo que yo sentí Como nada Obviamente son marketing Y se los doy Son buenos en marketing Esto Y como todo ¿Me entiendes? Es marketing Pero para una persona ¿Verdad? Este Que no está full Y no está Como quien dice Contenta Pues la verdad es que Decepciona A mí me decepciona Que cada vez que yo tengo Una duda O algo Me diga Nada Tienes que comprarte este Tienes que comprarte ahora este Es como que ¿Sabes? Al final de cuentas Voy a dejar una millonada Y el pelo va a seguir igual So Nada Esa fue mi experiencia Eh No voy a Hablarles mal De las personas Que venden ¿Por qué? Porque Luego de estar como tal En la compañía Por Un chipito Porque creo que la compañía Llevo como un mes O menos Esto Pues me di cuenta Que pues no es fácil Y realmente Estas personas Lo están haciendo Pues porque Quieren salir adelante Esto Quieren generar dinero Especialmente Con esto de la cuarentena Y todas estas cosas Que están pasando ¿Verdad? Quieren su Su ingreso extra So A ellos los felicito Pero pues la La verdad que Nada te lo pintan A mí ¿Cómo es? Lo que te pintan No lo es Esto No es fácil Y pues ¿Qué puedo decir? Este Yo espero que Muchas personas No se molesten Luego de este video Porque en otras palabras Pues Quiero que Miren Lo tomen de esta manera Los productos Funcionan Ya Los productos Funcionan La compañía Funciona Todo depende De la persona Punto Como los negocios Si tú eres una persona Que vas a estar Súper comprometida Con la compañía Y vas a estar Dándole duro Usted va a ver Los frutos ¿Entiendes? Esto Todo varía Con la persona Y lamentablemente Pues lo que Lo que es Los productos No A mí no me funcionaron Pero pues Quizás a otra persona Tiene pelo diferente Y si le funcione Creo que ya Me expliqué Lo que quería decir Ya este video Está un poquito Extenso Este Por eso Lo estoy subiendo A youtube Y nada ¿Qué les puedo decir? No les puedo decir Nada Simplemente Pues hasta aquí Llegué con lo que es Monat No me gustaron No los puedo devolver Obviamente Porque ya pasaron Los 30 días Hace tiempo Esto Pero pues No me gustaron Y ahora mismo Pues Todo se queda En que voy a decidir Si seguir usándolos Hasta que se acaben O entonces Dejarlos ya Parar de una Y probar Otros productos Porque pues Quiero probar Otros productos A ver si me arreglan Esto ahora Porque no es fácil O al final Termino Rapándome la cabeza Y pues que me crezca Pero nuevo Y créeme que Ese va a ser El mejor Proceso Y todo De arreglarme el pelo Rasparme Que me Me narca nuevo Y ya nuevecito Bello So nada Si llegaste hasta aquí Te lo agradezco Sorry que no fue un video Chistoso Ni con mis payasarías Ni nada Fue un video como que Bien down Pero Nada Fue mi experiencia Y espero que la tuya Sea diferente Si los estás usando Y si a ti te han funcionado Me alegro un montón Pero a mí no A mí no me funcionaron Así que Bye